Bienvenidos a todos y bienvenidos también al noveno episodio de Betrayar Comenzamos Lo habíamos dejado ahí en la segunda torre Y lo que me propongo para hoy es encontrar una torre que estaba Vamos a ver si cargo el mapa un segundito que se cargue esto Vale, una torre que estaría supuestamente por aquí Vale, dirección sur oeste Y luego pues miraremos probablemente esta zona de aquí Para ver si encontramos cofres o cosas o alguna otra torre Que también puede ser posible La intención, lo que os comenté en el episodio pasado Dejar sola a esta fortaleza, vale Voy a intentar debilitarla tomando todas sus torres para que no reciban refuerzos Porque esa es la impresión que me ha dado Que siempre que atacaba pues resulta que huía Y me venían enemigos pues de esta torre o de otra torre o de lo que sea Entonces, lo primero de todo vamos a centrarnos aquí Y eso va a ser lo que vamos a hacer ahora Sur oeste, vamos a ver donde andamos Andamos más o menos por aquí Y a ver que es lo que encontramos Eso sí, con mucho cuidado ¿Cuál es la tecla aquí para agacharse? Vale, control Es que el problema que tengo Como juego muchos juegos a la vez chicos Que es que el tema del teclado me baila ya Ya estoy yo con que no sé yo Sur oeste Perdona Ah sí, sí, joder Vale, no, no Incluso más al sur que al oeste De hecho Mirad, mirad, mirad Vale Fijaos ahí como tenemos un enemigo y otro allí al fondo A este enemigo A este enemigo Fallé En principio No hay nadie O sea Está Genial Hostia Pero desde cuándo aquí hay uno Vale, un segundito A ver si se queda quieto Perfecto Joder, madre mía Si estoy que me salgo Vale, tenemos otro un poquito más abajo Vamos a ver si le damos también Es que no me fío, eh Explosivos y todo eso Todo esto está muy bien Pero El que quiero yo dar es aquí Mierda Joder Qué buena chicos Y encima Qué maravilla Porque me ha llenado Toda la fortaleza Vale Eso de enfrente que tengo ahí Que estaría Aquí Dirección sur Un segundito Vale No, sería esto Esto es lo que no quiero en principio oír Todavía Eh, por aquí Eh, vamos a ver Entonces aquí no hay nada Ya más No hay nada Vale Pues venga Continuamos entonces Genial chicos No quiero ir para allá Así que en principio Voy a seguir Pues no sé Un segundito Porque yo pensé que había fortaleza Igual simplemente eran esos tres soldados Pero no había fortaleza Eh, es posible que pueda vender algo Sí, sí Tú haces de daño 30 Y tú haces daño 35 A ti te vendo Fuera Joder Qué buena chicos Y tengo un montón de dinero además Esta carretera por ejemplo ¿Dónde se supone que va? Un segundito Vale Vamos a seguir un poquito por aquí chicos Más que nada Porque parece que aquí hay una carretera Mierda Vale Ahí está Vale 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 Me ha dado ¿Eh? Vale Perfecto Esto No sé Yo creo que voy a volver Más que nada Porque no quiero No Estamos muy cerca ¿Vale? No quiero que me Que me jorove el tema de la salud Eh, vale Aquí justo no hay Tenemos que volver Un poquito más lejos Aquí No quiero quedarme corto en salud ¿Eh? Vale Vale Volvemos entonces para acá chicos Y seguiremos mirando esa zona Porque La zona aquí del oeste Esta zona de aquí Porque yo creo que podemos Encontrarte más ¿Eh? No ¿Qué coño? Hay un enemigo por aquí ¿Eh? ¿Dónde? Si yo esta zona la limpie Yo creo ¿No? Mierda Le veo Le veo Está aquí en mi espalda Mierda Vale ¡Ay coño! Si no he muerto Ahora sí Pero si esta zona Yo ya la había limpiado Vamos a recoger aquí Un poquito esto Cago en 10 Tengo que volver otra vez ¿Eh? Ay que rabia me da Vamos a ver Creo que puedo vender ¿Qué es? Vale Este le hace un daño De 25 Nada Mucho mejor la nuestra Entonces lo vendemos Bueno Aquí están pistas Y todo eso Que bueno Voy a darlas todas por leídas Por si acaso Igual hay algún logro O alguna cosa De Steam Pero ya estáis viendo Pero ya estáis viendo que no las hago Ni puñetero caso Y no sé si estoy haciendo bien o mal Pero bueno Vale Vamos a volver otra vez Madre mía Para curarnos Venga Vamos a seguir entonces Otra vez hasta aquí Vamos a seguir por toda esta zona Entonces como hemos dicho Chicos Por todo el oeste Esto A ver si Encontramos algún otro fuerte Tesoros Y todo ese tema Enemigos Y bueno Y luego pues Quiero vigilar Luego pues Todo el Sur Y el este De esa fortaleza Que también lo tendremos que mirar A ver Le echar un vistacillo A ver Bien Hay un enemigo Enemigo chicos En algún lado Bien Ya le veo Mierda Joder Que me trabo aquí Tío ¿Dónde estás? Ah Ahí está Falló Ya Y yo también Vale Perfecto chicos Vale Vamos a coger esta flecha Para que ya contar con eso Venga Con 87 de vida En principio Vamos a continuar Un poquito más Oh oh Allí hay algo No sé exactamente Dónde estoy Sí pero estoy Más o menos En la dirección Que quería Con lo cual Eso está muy bien Tesoros Lo que me extraña Es que no estoy viendo Apenas tesoros Mierda Otros ¿Quién coño Me ha visto? ¿Quién coño Vamos a ver? Aquí no creo que pueda hacer nada Ah sí Flechas de estilo indio O algo así Esto es una pista O algo así Yo creo Sí Y luego aquí Pues es un No sé qué No sé qué del musquete Que está Que está atravesado En el árbol Que alguien falló Alguien tuvo que fallar Antes de disparar Bueno No sé lo que No sé lo que significa eso Pero bueno En cualquier caso Sigue siendo una pista Me encantaría Joder Lo iba a decir Me encantaría encontrar un tesoro Y justo lo tengo enfrente Ahora Qué bien Ah no, no, no Pero chicos Este es el del otro día Un segundito Me encantaría poner aquí una marca ¿Sabes? Que me dejara poner aquí Una seña Como que quiero venir aquí En otro momento Pues quiero ir más hacia oeste Vamos a ver Ya sabéis que cuando están así como Malditos Es que hay que ir En la franja de la noche O sea Con el tema de De la campana ¿Vale? Entonces hasta que no consiga Asaltar el fuerte Teóricamente no voy a poder Capturar ese tesoro Vale Primero antes de nada ¿Dónde estoy? Pues bien Porque estoy dando una vuelta Que me interesa La verdad Pero me interesa ir al oeste O sea Para allá Vale Todo esto digamos Está ya Sí Pero no quiero volver Vale Vamos a hacer esta vuelta Así Por aquí Un segundito Quiero irme Al sur Ahora mismo O sea Al sur sería por aquí Venga Esa es la salida Que no la quiero hacer ahora Al sur tío Sí pero es que creo que no quiero Ostras Ah bien 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 Un tesorito Que no quería ellos que me vean A ver Ey 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya estoy jodido No sé dónde está ¿Dónde me han disparado? Pero estoy muy mal de vida No me jodas El problema que tengo Con el tema de la vida Chicos Es que si me matan Esto Se recuperan todos Los que hayamos matado Entonces Es una mala noticia Morir Una muy mala noticia Vamos a ver si me deja Volver rápidamente Sí Joder que buena chicos Bueno venga Pues vamos a volverla a intentar O yo que sé O directamente Ya me voy por aquí abajo Por el sur y ya está Y de aquí voy para allá Si ahora todavía Aquí esta zona No me quiere acercar todavía O sea que venga Vamos a ir dirección sur Y ya está Dirección sur Que sería en esa dirección Perfecto Vida a tope Si es que tengo flechas Muy bien Y de vida estoy a tope Eso está maravilloso Así tal y como está East road ¿Qué es eso de east road? Vale Es esto Pero no quiero aquí Quiero ir al sur Chico Sería allí Vamos a ver A ver A ver a ver Tal vez agachado Para reconocemos mucho tiempo Ya me han visto A algún lado No sé de dónde Si le veo Y fallé yo también A ver A ver No Si ahí teóricamente Finaliza ya la pantalla El mapa Allí hay un tesoro Joder Chiripa Ahí tenemos No Uno No 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 C